que se nos ha parado el vídeo en el momento más emocionante Joder, pues así que... Joder, que bañado Venga, Niiiins Se me ha querido una perda acá No sé si colará, pero bueno Bueno, si yo lo voy a hacer, jejeje Me voy a llevar a estar con miedo, ¿qué te parece mi plan? Ven, hombre, ven Así me gusta Venga, Cerdo Cerdo? Nooo Lo he matado Bien Madre de Dios Oh, chaval, pero vienzas con Tainer, vienzas con Tainer Vienzas con Tainer Vienzas con Tainer Vienzas con Tainer VAR 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 RID Ah, no le he convertido, soy gilipollas. Eh, hostia, el dinero que se me va a echar a perder. ¡Suscríbete al canal! a ver si con dos venga cerdos que os vais a morir ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿pero qué? ¿por qué atacan entre ellos? ¿qué hacéis cerdos? ¿qué hacéis cerdos? estos son mis amigos los cerdos no 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 se ha muerto ya bien bien ¿hasta dónde me seguirás? ¡Opa! me cago en Dios Dios Dio Dios Dios sepamos sepamos la hostie ¿es que pasen? ¿es que pasen? ¿que pasen? ¿que pasen? ¿que pasen? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Oye. Ya vale. tu. Cerdo. A mi por qué me atacas. Y estoy ayudando. Cerdo. A mi por qué me atacas. Cerdo. 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 ¡Suscríbete! 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 desde aquí maltrato sería de pero esto es bueno reaccionar ¿no? no